Esto es Noticeñales. El día 5 de julio nos reunimos en Bogotá, en el edificio Manuel Murillo Toro, el Ministerio de las TIC, y se encuentran acá personas sordas haciendo diferentes pliegos, pancartas, con el objetivo de exigir la reapertura del centro de relevo. Hola, un saludo a todos. Yo soy representante de la organización Sordevok. Hola, un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Mi seña es esta. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy líder de la comunidad sorda de Colombia. Mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es Sandra Rojas. Soy líder y representante de las personas sordas de la tercera edad a nivel nacional. Muchas gracias. Bien, nosotros en este momento estamos haciendo un plantón exigiendo la reapertura inmediata del centro de relevo. Llevamos tres meses con el centro de relevo cerrado y no podemos aguantar más. Por eso decidimos hacer un plantón y decirle al Ministerio de las TIC que se nos atienda a esta urgencia. Bajo el argumento de la equiparación de derechos, necesitamos que el centro de relevo se abra como término de accesibilidad. Sí, durante 23 años las personas sordas hemos estado acostumbradas al centro de relevo. Esto nos brinda accesibilidad y calidad de vida, reivindicación de derechos. Y como menciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es muy importante que se nos reconozcan los derechos. Como bien lo menciona mi compañera, hemos sentido una barrera debido al cierre del centro de relevo y venimos a hacer este plantón en el Ministerio. Ligado a lo que dicen mis compañeros, representando a la tercera edad de las personas sordas de Colombia y un poco manifestando el cierre continuo del centro de relevo año tras año, queremos mencionar que sin depender nosotros de nuestras familias o las personas sordas no somos hábiles en el proceso de lectoescritura, necesitamos que el centro de relevo trabaje continuamente sin cierre alguno y que se nos atienda. Para todas las personas de Colombia, estemos unidos, sabemos que algunos no pudieron venir a Bogotá, pero nosotros los apoyamos. Esperamos que nos envíen sus mensajes y todos nos unamos para la apertura del centro de relevo y la equiparación de derechos de las personas sordas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!